Aleluya, Aleluya, Dios me lo bendiga, Santo es el Señor, vamos a orar pero vamos a leer primero el Salmo 63 y esta es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buenos días Javi, estamos en Victoria, no he podido hacer hace dos días un live, el viejo, mi suegro, Lilon, parece que le ha dado un pequeño derrame, pequeñito porque no está hablando bien, no puede caminar, pero le damos gracias a Dios que tiene 96 años, estamos disfrutándolo y ayudando a Ani, a Yesenia, a poderlo bañar y todas esas cosas, pero dándole gracias a Dios por él y que sea la voluntad de Dios, verdad, que nos lo deje un tiempito más, pero que sea la voluntad de Dios, pero vamos a leer el Salmo 63, versículo 1, y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Ya yo les había, habíamos aprendido que de madrugada tenemos que comenzar a pelear la batalla del día, diariamente, y lo dice el Salmo, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Yo lo anhelo en estos momentos, verdad, pero tenemos que orar y seguir peleando la batalla con nosotros, por sus hijos. Y dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Pero yo quiero también leer, recuerde que hay que declarar la palabra, porque con la palabra es que vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer, nos vamos primero, déjame que no tengo el cosito de aguantar el celular. Ok, vamos a leer Jeremías capítulo 33, versículo 3 y el 6. Y dice así la palabra del Señor, 33, 3, Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y lo estableceré y lo estableceré como al principio. Y yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se revelaron. Y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrá oído todo el bien que yo les hago. Repito, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la palabra que yo les haré. Vamos a orar. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y pedirle perdón al Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Para que Él nos sane. Padre Santo, Padre Nuestro, Padre Santo y Padre Bueno. Padre Nuestro, Dios mío, que estás en los cielos. Padre mío, Padre mío, Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Aleluya. Te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, te adoramos, Padre. Padre, me humillo a tus pies humildemente, humildemente, mi Señor. Dios mío, Dios mío, perdónanos. Te pido perdón, mi Dios, por mi tierra. Te pido perdón por mi isla. Te pido perdón por mis hijos. Te pido perdón por mis vecinos. Te pido perdón por la humanidad, Señor. Perdóname a mí también de todo pecado, Señor. Perdónanos, perdónanos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Dios mío, perdónanos, perdónanos si te hemos dado la espalda, Señor. Pero te damos gloria, te damos honra, Señor. Dios mío, en esta madrugada, Señor, me presento ante ti, mi Señor. Te presento el día, lo que vayamos a hacer, Señor. Padre, dirígenos, Padre, darnos sabiduría. Señor, dirígenos por el camino correcto, mi Señor. Dios mío, Padre, te presento a los enfermos, Señor, que están allí en los hospitales intensivos, Señor. Enviamos a través de los aires palabras de sanación, Señor. Envía a tu vallado de ángeles, Señor. Dios mío, dale sabiduría a los médicos, Señor, a las enfermeras. Renueva sus fuerzas, Señor. Dios mío, Padre, Dios mío, echamos fuera. Esta pestilencia la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, a mis hermanos. Oh, Dios santo. A todos los que estén oyendo este live, viéndolo, Señor. Dios mío, envío, Dios mío, los sumerjo a todos con tu sangre preciosa, Dios mío, y poderosa, Señor. Los sumerjo, Señor. Cúbrelos con tu sangre bendita, Dios mío. Que tú moriste en la cruz, allí, en la cruz del Calvario, Señor. Te llevaste todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Dios mío, por tus heridas que se hicieron una llaga, fuimos sanados, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sáranos a nosotros, Señor. Yo me humillo ante ti, Señor. Ten misericordia. Aunque haya un justo, Señor, yo sé que tú vas a tener misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos perdón, te pedimos perdón, Señor. Tu iglesia, tus hijos, te pedimos perdón, Señor. Dios mío, bendice a los padres. Dios mío, cuida a los niños, mi Señor. Por eso clamamos a ti, porque tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios de milagro, mi Señor. Dios mío, Espíritu Santo, Espíritu Santo, paseate. Te damos acceso, que entres a nuestro cuerpo, Señor. Quema lo que no te guste, Señor. Espíritu Santo, quema lo que no te guste. Quema lo que no le agrade a Dios. Dios mío, límpianos de todo pecado, Señor. Límpianos de toda enfermedad, mi Señor. Pero te damos la gloria y la honra, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Sin ti no somos nada, mi Señor. Sin ti no somos nada, mi Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Ahora vamos a leer el Salmo 121. Oh, Padre, declaramos la palabra, Señor. Satanás, tú no tienes parte ni suerte sobre mi tierra, sobre mi isla, sobre mis hermanos. Oh, Dios, tú no tienes parte. Tú no tienes parte y te echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Satanás. Tú no tienes parte ni suerte. Te atamos. Te atamos y te echamos al abismo, a lo más profundo. Te atamos allí. Dios mío, libera al que esté atado, Dios mío. Oh, Dios, libera a los padres. Son pecaderas, Dios mío. Todo aquel que tenga miedo, Señor, que tenga ataque de pádico, mi Señor. Dios mío, que crean en ti, porque tú vas a hacer el milagro en el cuerpo de cada uno. Tú vas a hacer el milagro. Tenemos que creerlo, tenemos que creer en Dios, tenemos que hablar con Dios, orar todo el tiempo. Decir, papito, abrázame, Padre Santo, abrázame, Jesús. Oh, te hagas al lado mío, no me abandones, dirígeme, dirígeme. Jesús, ¿qué debo hacer? Por eso clamo a ti, te pido sabiduría y dirección. O sea, tienes que estar atado a Él. Vamos a leer el Salmo 121, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, dilo con fe, hablándole al Señor, creyendo en su palabra, que es viva y eficaz. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes. Le preguntamos a Él, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él está noche y día cuidándonos, Señor. Él está noche y día, hermano mío. Oh, Dios, he aquí. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, Israel, Dios mío. Oh, dale paz a Israel, mi Señor. Cuídalo, bendícelo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Lo creemos. Jehová te guardará de todo mal. Tienes que creer que Dios es todopoderoso y misericordioso. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, te amo. Tú eres mi Abba. Abba es Padre. Tú eres mi Abba, mi Señor. Señor, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Señor, en Ti está nuestra confianza, Señor. Aunque veamos las cosas patas arriba, veamos cosas negativas, creemos que Tú estás obrando. Porque nosotros, aunque creemos en Ti, todo lo malo que veamos, todo obra para bien. Aprendemos de las cosas que están pasando. Y yo sé que eso tiene que suceder porque Tú estás en control con algún propósito. Pero te damos gracia y te damos acceso y creemos en que Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de todo, Señor. Y confiamos en Ti, solo en Ti, papito. Solo en Ti, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ayuda a mi esposo, a Ani, a Yesi, a Vanessa, que viene ahorita. Una de las hijas del hilo, ¿verdad? Va a disfrutarlo y ayudar a Ani a trabajar. Y a Yesenia y a Doña Ana a bregar con el viejo. Porque eso, pues, así flaquito como está, pesa. Pero nada. ellos nos cuidaron nos criaron nos alimentaron son nuestros bebés ahora y hay que agradecer y según nosotros cuidamos de ellos y estamos agradecidos de nuestros padres biológicos cuanto más Dios hace por nosotros que es nuestro padre celestial así que te damos gracias Dios así que me despido más tarde hago un like porque no podemos dejar de orar pero de madrugada hay que comenzar a pelear la buena batalla contigo agarrado de tu mano Señor, nos vemos Dios me los bendiga y buen día Abby te amo